Cerca de ti Señor Y en la mi pobre ser, quinta mi corazón Hazme tu rostro de incolulión Pasos inciertos doy, el sol se va Así contigo estoy, no te enojar Y luz de gratitud, ferviente cantaré Y fiel a ti Jesús, siempre creceré Día feliz veré, creyendo en ti En que yo a ti estaré, cerca de ti Mi voz alabará, tu dulce nombre a ti Mi alma gozará, cerca de ti Mi voz alabará, tu dulce nombre a 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 ti